La ingeniera agrónoma Cela Fonseca Arias recibió el premio a la creatividad del año 2012 que otorga a la Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales por su sostenida labor en sanidad vegetal. Entre microscopios, observación de las plantas, desarrolla su vocación. Buscar los métodos idóneos para controlar estas plagas y enfermedades que atacan los cultivos de importancia económica y como al final estos métodos utilizados favorecen el desarrollo de las mismas y así se obtienen unas producciones mejores y con calidad. Entre las actividades de mayor impacto realizadas por ella figura la elaboración de dos manuales prácticos, uno dedicado a la identificación de enfermedades en las plantas de bacterias y otro de patologías virales. Estos materiales son de gran utilidad para los productores. Capacitamos a todo el personal que pertenece a las diferentes instituciones, ya sea a la misma universidad, estudiantes que vienen aquí a adiestrarse, compañeros del Dimitro que están en otras especialidades, y a campesinos directos en la producción, ya sea de empresas estatales, de cooperativas, CCS, CPA, ya sea una casa que tenga un problema de una planta, un árbol, nosotros le vendamos servicio. María Cela pertenece a un colectivo donde predomina la fuerza laboral femenina. Ella es referente del buen hacer desde la grandeza de la humildad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.